Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco. Señores, muchísimo tiempo sin subir video, pero mi gente, he estado súper ocupado, pero también cambiándome de habitación donde ustedes me ven ahora, que todavía no está lista. Así que esperen pronto, señores. Entrevistas a muchos talentos nuevos, también artistas, si Dios quiere, y muchísimas sorpresas, señores. Yo sé que es tarde, pero vamos a reaccionar a esta chica que canta maravilloso. Se llama Cecia Saen. Creo que así se pronuncia su apellido. Yo tuve la oportunidad de verla cantar en varios videos, pero me he perdido este lanzamiento de ella, que me dicen que fue su primer sencillo, de una canción de Danny Ousen. Me rehúso una canción que la conozco muy bien y me encanta muchísimo. Vamos a ver cómo la interpretó, porque ella tiene una voz muy chula, señores. Vamos allá. Qué bonita. Guau. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright. Guau, me encantó de una vez la entrada de cómo le está metiendo en la canción, porque se escucha muy diferente a la canción original. Eso está muy chulo. Duro. Valvara. Escucharon esa vocecita que le está metiendo así, como que dándole ese toque de ella. Señores, esto está chulo. Comenzamos bien. Comenzamos súper bien. Vamos, coro, coro. Bueno, todavía no veo el coro, perdonen. Guau, qué flow más chulo. Me gusta que se le nota que están trabajando con ella y que me imagino que la van a lanzar por todas las esquinas, por todos los lados. Cuando me refiero a todas las esquinas en todos los lugares del mundo. Cecia tiene mucho talento, señores. Y creo que tiene mucho talento para la música urbana. Mucho flow. Bálvara. Me gusta, me encanta la manera en que jugaron con esta canción. Ustedes saben que esta canción tiene un toque de sentimiento, porque la canción original es como más, como más así de despecho. En la forma en la que Danny Ouse la canta. O sea, pero me gusta este estilo porque le da esa magia como de, como más movimiento. Bien. Coro. Bálvara. Y flow, señores. De verdad que la canción muy bien. A las personas, al equipo de trabajo de ella que escogió esta canción, está genial lo que hicieron. Me encanta. Qué duro. Bálvara. Señores, déjenme ahí en los comentarios qué edad tiene Cecia. Porque se le ve súper joven. Una, me imagino que debe de tener cuánto, 19, por ahí. Pero se le ve súper jovencita. Me encanta que tenga ese flow ella con su cabello. Ese toque. Muy bien. Álvaro. Para las personas que no saben así, ustedes saben que estas canciones, estos covers, tienen que los artistas o la productora de ella pedir permiso. Y eso puede demorar un poco para que le entreguen, o sea, le den el permiso para ella usar la canción y transformarla a su manera. Y también el artista original se gana un por ciento de lo que genera la canción de ella. Y por lo que yo estoy viendo, Cecia, a esa canción, a este cover, ya va por, déjame ver cuánto. Porque como estamos así, hay que hacerlo así, a lo natural. 3.900.650 vistas. Increíble, señores. Esto es mucho. 3 millones de personas. Casi vamos para 4 millones. Increíble. Duro. Bárbaro, qué flow le está metiendo. Me encantó. Déjame también en los comentarios qué otra canción de ella nueva que yo no he escuchado ha salido porque estoy quitado de las redes sociales. No entro a mi Instagram, no entro a Facebook, a ningún lado. Así que pónganme al día, señores, con los artistas Ciencio, Kenny Aos, todos los artistas que ustedes quieran, pónganmelo ahí al día para ponerme bien activo. ¡Duro! Me encantó eso ahí. Señores, siéndole honesto, como les digo, a ella se le ve súper natural, no se le ve fingida como artista. Hay artistas que lo crean, que no tienen como ese ángel y lo tienen que crear. A ella se le ve súper natural, súper bonita. Se le nota que le encanta eso de la música y eso es muy importante. Esto está buenísimo, señores. Me gusta, me gusta, me gusta. Dime tú en los comentarios qué parte es la que más te gusta de esta canción y también pregúntame lo que sea que yo te lo contesto. Otra cosa, vengo con transmisiones en vivo, señores. Así que ve a seguirme en Twitch, por favor. No he subido mi primer video, pero ve y sígueme para que estés atento cuando yo suba mi primera transmisión. Demasiado flow, demasiado dura. Un video que se le nota también sencillo, pero a la vez práctico, bonito. Ese outfit que ella tiene puesto le queda súper bien. Va con ella, con ese estilo. Yo, como les digo, siento que ella pertenece al género urbano. Cecia rompió. Duro, señores. Bien, creo que es un éxito, creo que es un palo. Tú en los comentarios dime sinceramente qué te pareció la canción, si te gusta, cuál es la mejor parte de la canción. Y también déjame en los comentarios qué otra canción de ella te gustaría que yo reaccione. Recuerden, señores, regalarme un like, suscríbanse. Y ya, tú Chave, volvimos, señores. Estamos super activos. Este es Cheneco Show.